La cirugía es una labor muy delicada, pero las melodías que escuchan los médicos en el quirófano no siempre armonizan con la seriedad del momento. En el Reino Unido, investigadores han clasificado las mejores y peores canciones para tocar en la sala de operaciones. En la cúspide de la lista que los cirujanos escuchan está Staying Alive, en español sobreviviendo, de los Bee Gees, o ¿Qué tal Unbreak My Heart? Repárame el corazón, de Tony Braxton. Otra de las canciones que los médicos no escuchan es Another One Bites the Dust, del grupo Queen, que traduce Otro Más que Cae. El estudio es uno de varios con la intención de proveer un poco de humor al muy serio campo de la medicina. En otro interesante artículo, los médicos en Nueva Zelandia finalmente encontraron la solución del misterio de por qué nunca hay nada bueno que leer en la oficina médica. Lo comprobaron con miles de revistas y encontraron que otros pacientes se llevan los buenos magazines, particularmente aquellos que contienen chismes de las celebridades. Y otro estudio que puede inspirar charlas en las fiestas muestra que el hombre es casi nueve veces más propenso de ganar el premio Darwin, el dudoso premio otorgado a aquellos que fallecen en un acto de idiotez temeraria. Ahora, podrá esta investigación cambiar la práctica de la medicina. Es probable que no, pero como dicen, la risa es un remedio infalible. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.